Igual nos vamos a ver ahí. Ahí nos podemos ver. ¿Tienes algo para el playbook? Ya está grabado. Lo que pasa es que yo lo corto. Miramos adelante. Miramos adelante. Como vos quieras sentirte re natural. Lo único que sabés es que cuando mires a la cámara o quieras mirar a la cámara estás grabando acá, viste. Y si, mirá, es una charla. Y esta también está grabando, pero vamos a aquella. Esta graba acá y no le es bola a esta. Esta es de apoyo, no? Por si le pasa algo a esta, o si yo se me ocurre rellenar en la edición con esta. Vamos a conocer el perfil que la ha recopado. Pero allá. ¿Ves esto del chutebol? Ahí lo escribimos. Ah, no, esto no. Ahí lo escribimos. El fútbol femenino está allá avanzando, no? Ajá, el fútbol femenino. Ojalá. Sí, bueno, va. Va, no sé. Hay que verlo. Depende de Hipómulo. ¿Por qué? Sí, está en medio de crecimiento. A nivel país, no solamente. Ah, sí, bueno. Bueno. Bienvenidos a este nuevo segmento. Estamos con Ezequiel Imbelioni. Eze, muchas gracias por verlo. Un gusto, Roque. Muchas gracias a vos por invitarme. Bueno, aquí estamos totalmente produciendo uno de los segmentos novedosos para este año, que son historias de multiarteletas que han participado no solamente en el fútbol, sino también en otra disciplina. ¿Es tu caso Eze? Fuiste jugador de básquet para repasar algo de lo que me arroja tu ficha técnica que jugabas en la Bianca de los 8 a los 11 años que pasaste a jugar al básquet en la Bianca de los 11 a 12 años allá por el año 99-2000 y luego hiciste todas las formativas en básquet. Se ve que te empezó a gustar más el básquet que el fútbol y ya me va a contar qué habrá pasado de los 12 a los 18 años con Ferro. Ya iniciándose en el Ferroviario uno de los grandes clubes del básquetbol de la ciudad de Concordia debutando la primera edición a los 17 años en la Liga Provincial con Ferro pasando como refuerzo lo que sería un argentino A de fútbol en estudiantes para jugar la Liga B Nacional una categoría extinta sería la tercera categoría del país en básquet y también has jugado varios torneos entrerrianos como por ejemplo siete torneos entrerrianos con la selección de Concordia tres argentinos con la selección de Entre Ríos y un argentino de clubes con Ferro en el año 2004 teniendo algunos títulos subcampeón entrerriano con Ferro en el 2004 campeón con la selección de Concordia entrerriano un torneo entrerriano en el 2003 y campeón de la Liga Local con Ferro en el 2002 bueno esta la presentación agroso de modo y muy apurado para decir que en resumen tenés una amplia carrera en el básquet y que en el fútbol te conocemos desde el 2018 en el club San Lorenzo Villadela haciendo tus primeros pasos en reserva con cinco fechas y cinco goles un promedio muy bueno recordar que en el fútbol haces de delantero es tu puesto natural y en la primera división alcanzaste en San Lorenzo Villadela también en el 2018 ocho goles en diecisiete fechas así que fuiste tenido en cuenta con un metro ochenta y siete ese bueno por dónde querés comenzar este esta carrera multiatleta que te tiene por el básquet seguramente muy conocido en el mundo del básquet y también ahora en el fútbol bueno antes que nada muchas gracias te dan el agradecimiento por invitarme para contar un poco la historia y comienza cuando tenía ocho o nueve años allá en la bianca a jugar al fútbol y al básquet como todo chico hacía los deportes pero con el correr de los años y por una cuestión de amigos me tiraba más del básquet entonces empecé a jugar a entrenar más seguido en el básquet hasta los diez once o doce años más o menos jugué en la bianca y ahí me llevaron a jugar a Ferro y en Ferro hice toda la categoría formativa hasta los dieciocho años y bueno en el medio estuve seleccionando con coles seleccionando entre ríos ya entrenaba con primera así que bueno con mucho esfuerzo mucho sacrificio siempre de mi parte por supuesto y la parte de mi viejo que me ayudaron un montón que me podían llevar hasta el club porque la bianca quedaba lejos en ese entonces si sigue quedando lejos y bueno con el apoyo económico desde ellos porque siempre siempre estuvieron a mi lado y hasta los dieciocho como te dije jugué en Ferro pasé un año a préstamo a jugar la liga B en estudiantes que era la tercera categoría argentina y ahí jugué un año y me volví a mi club porque ahí fue cuando me recibí por eso te decía te voy a contar que que abandoné un poco el básquet lo empecé a dejar de lado porque empecé a estudiar y a trabajar sí algo que pasa con el amaturismo en todo deporte llega un momento de la vida o formás familia o o necesitas también los recursos para independizarte y es donde tenés que empezar a trabajar y por ahí postergar un poco lo que es la obsesión por el deporte en la competencia podés seguir cuidándote y entrenando pero ya para competir por ahí descuidas un poco el entrenamiento digamos incisivo obviamente sí seguí jugando hasta los 23 24 años más o menos al básquet pero después ya con dos trabajos y con otra cabeza un poco más grande un poco más cansado empecé a abandonar de a poco el entrenamiento diario y tuve una lesión entonces después me costó volver y lamentablemente tuve que dejar de ella ahí ya estaba en ferro jugando en la liga provincial de primera división bueno jugaste al básquet jugaste al fútbol y son dos deportes realmente populares en el mundo entero y cuáles son las diferencias que ha notado por qué te gustaba jugar al básquet y también por qué te gustaba jugar al fútbol y cuál de los dos te gusta más y por qué no y bueno al fútbol nunca dejé de jugar uno como como todo hombre deportista nunca abandona sus primeros pasos así que en el medio seguía jugando todo el tiempo y cuando dejé de jugar al básquet arranqué jugar al fútbol en torno comerciales o en el club profesionales que siempre medianamente un buen nivel pero nunca entrenando diariamente nunca en el día a día del fútbol y en el 2015 tuve mi primera experiencia en San Lorenzo San Lorenzo Villaela recono agradecido a toda la gente a la origen a mi compañero a los jugadores a todos al presidente y me dieron la oportunidad de jugar jugué ese año en reserva primera después del 2016 no pude jugar porque nació mi nena en 2017 me tuve que operar el menisco y el año pasado retomé gracias a Dios bien con más tiempo arranqué con todo y la diferencia que uno encuentra en lo deportivo son muchas hoy en día yo vuelvo a jugar al básquet y a mi no me cuesta jugar al básquet no me cuesta el entrenamiento hoy en día estando bien físicamente no me cuesta volver a agarrar la pelota sí por supuesto el timing tirar al aro la efectividad y todo eso la pierde uno obviamente pero se me hace siempre más fácil jugar al básquet que al fútbol al fútbol todos los días aprendo algo nuevo de mis compañeros que tocan una pelota de los 5 o 6 años que es distinto a uno que arranca a jugar más grande que bueno todos los días se aprendan con el orden del entrenamiento de la parte física de los cuidados de la alimentación de los cuidados con todas las otras cosas los excesos de alimentación en todo lo que puedan tener y bueno perfecto sí por ejemplo al jugar en el básquet que función que posición ocupabas dijimos que en el fútbol siempre delantero no? en el fútbol 9 9 de área y en el básquet era alero en la posición de 3 de 3 o 4 podías jugar de los dos lados porque siempre tuve una buena parte física nunca fui muy dotado con habilidades perdón nunca fui muy dotado con habilidades ni para el básquet ni para el fútbol mucho soy más que nada un sacrificado que le gusta entrenar le gusta romperse y dar todo siempre en la cancha en el deporte que sea pero bueno así que uno uno le va metiendo a poquito y todos los días aprendiendo de nuevo y de los ambientes del fútbol y del básquet por ahí uno va a ver un partido de básquet yo por ejemplo como espectador por ahí asisto de vez en cuando muy de vez en cuando y se notan diferencias de todo tipo se juega de noche lugares cerrados todo lo que se sabe por obviedad pero más allá de eso el nivel de ambiente que hay en el fútbol y en el básquet en nuestra ciudad el nivel de acompañamiento en cada entrenamiento cuáles son las diferencias principales para un jugador de una y otra disciplina y bueno y es difícil también que haya una conexión en tu caso es una especie única porque has jugado federadamente en los dos tanto en liga de fútbol como en ligas de básquet yo creo que el futbolista la tiene más complicada desde porque se entrena al aire libre la inclemencia del tiempo las canchas no son buenas no son buenas para practicar correctamente el deporte y siempre falta un apoyo económico no es por sacar la cara a los dirigentes por supuesto que demasiado sacrificio hacen de todos los clubes pero no sé por qué si lo de sponsor o no sé cuando la explicación es larga la explicación que el futbolista Mateus siempre la tiene más complicada desde conseguir los botines de las pelotas buenas de los elementos para entrenar es más complicado que en el básquet en el básquet te repito no sé por qué pero siempre en el básquet creo yo que es más fácil la cosa porque no llueve llueve y entrenás siempre está la cancha medianamente bien siempre tienes pelotas más o menos buenas entonces a mí en mi experiencia personal se me hizo siempre más fácil entrenar básquet que el fútbol digamos el fútbol es más complicado es más complejo la situación económica de uno deportista y otro deportista es distinto así que es un tema importante bueno y ahora dentro del fútbol este año cambiaste de equipo está entrenando en el canario ha decidido cambiar por ahí la experiencia de San Lorenzo de Villadela el año pasado a nivel deportivo no fue de todo buena se peleó hasta la última fecha de hecho salió la categoría en el escritorio como se dice con una protesta sin dudas que terminó en los últimos puestos peleando y manteniendo finalmente la categoría no fue nada fácil y este año decidí cambiar al club de comunicaciones sí lamentablemente deportivamente nos fue bien nos fue como queríamos después del campeonato después de la Argentina UC se fueron algunos compañeros se fueron algunos jugadores deportivamente no nos fue bien no se nos dieron muchos resultados por eso Mario tuvo que dejar de ser el técnico le mando un abrazo grande a Mario del Duca y a Jason Tabáez al presidente Carlos Drill también que siempre me apoyaron siempre me dieron una mano gigante y le agradezco por tener mi primera experiencia larga en primera división pero bueno deportivamente no nos acompañaron los resultados no se dio y bueno entonces hasta el último estuve peleando no se nos dio y tuvimos esta última oportunidad de lamentablemente la inclusión del mejor jugador del chico de Wander que nos dio la posibilidad de tener los tres puntos y este año con mucha expectativa muy contento muy contento con la pretemporada que arrancamos muy contento con los compañeros nuevos con la comisión directiva tengo muchos amigos en comunicaciones y esperemos que nos vaya bien que nos vaya bien a todos como club como institución y como equipo y que podamos llegar lo más lejos posible y que podamos estar a fin de año peleando el campeonato. Bueno, antes de preguntarte sobre la actualidad del fútbol más allá de la actualidad como decías de tu club que acabaste de dejar y del que está llegando en general lo que está jugando el regional y el nivel de los equipos de Concordia quería preguntarte si extrañas un poco el básquet y si vas por ahí a ver algún partido importante o si alguna vez se te ocurre pensar no sé volver a jugar o qué se yo al básquet si se extraña se extraña mucho dicho se de paso ahora en enero como estamos en el parate del fútbol jugué un comercial de básquet en diciembre y enero uno acá en Concordia y uno en Colón con unos amigos de toda la vida del básquet y si se extraña se extraña muchísimo pero hoy lamentablemente si yo quisiera cambiar o quisiera volver ya no puedo jugar al básquet al nivel que se juega acá en Concordia o que se juega al Federal B que es la tercera categoría argentina que eso ya te demanda más tiempo de entrenamiento una por día más en gimnasio o dos veces por día los viajes son más largos y ya son profesionales todos los chicos que juegan tanto en Capuchino como en Ferro y hablar estudiantes que juega en línea nacional por supuesto pero hoy en día yo no podría jugar a ese nivel por el problema laboral porque yo trabajo tengo dos trabajos gracias a Dios trabajo en un hospital y en un laboratorio privado soy técnico laboratorio entonces los horarios hoy en día no me dan para practicar ese tipo de categorías digamos lo mismo que un regional un regional hoy en día de fútbol tampoco me daría por los horarios de entrenamiento ¿cómo estás viendo eso? ¿cómo estás viendo esta regional que acaba de empezar? ¿cómo estás viendo la actualidad del fútbol de Concordia en este presente 2019? la verdad que muy bien no pude ir este fin de semana a ver los partidos pero si Dios quiere este fin de semana voy a ir y esperemos que el ascenso se nos dé a Concordia porque Concordia se merece un equipo en un Argentino A se merece un equipo profesional una ciudad tan grande como nosotros que tenemos casi 200.000 habitantes si no me equivoco hay tantos clubes un club yo creo que tiene que estar en un Argentino A representándonos de la mejor manera sin duda vos sabés que nos miran muchísimos budices chicos de las formativas así que sin duda es que eso es una palabra autorizada por ahí para darle un consejo a aquel que también quizás le pasa lo mismo porque todos hemos dicho básquet de chico porque siempre está el playón el profe de la escuela del barrio para jugar al básquet que me acuerdo de ese es el profe Marco por decirte que lo debe conocer más de uno bueno y también fútbol obviamente así que también llega un momento en la etapa que vos decís así como tenés que elegir cosas de la vida importantes cosas de decir bueno ¿qué soy? ¿juego al básquet o juego al fútbol? ¿qué le dirías vos? ¿qué consejo le diría con tu experiencia propia y bueno cosas lindas que tiene el deporte, no? el deporte es lo más lindo que hay la familia y el deporte son las cosas más lindas que hay siempre mi consejo mi recomendación para los chicos para los chicos que están arrancando para los adolescentes para los chicos grandes ya yo tengo 30 años ya es que tratan el deporte siempre que no dejen que no abandonen y que se cuiden porque si uno se cuida y tiene constancia al entrenamiento y a los cuidados extra futbolístico se descansa bien y no tiene exceso de ningún tipo siempre se puede mantener siempre se puede estar a un nivel medianamente bueno depende de las habilidades las habilidades y la categoría de cada uno así que mi recomendación Roque es que mi ejemplo si, si tu consejo a través del ejemplo tu mensaje digamos está mirando muchísima gente del programa y por ahí como decís te ven y dicen a ver que dice esta persona que juega al básquet al fútbol y bueno me parece que que está bueno mi consejo es que entrenen el deporte que sea el deporte que más les guste que no se alejen del deporte ya sea fútbol basquet, volei handboard tenis el que se rague el que sea que traten siempre de hacer deporte y que se cuiden hay tiempo para todo hay tiempo en la vida para una cosa y para otra pero nunca se debe abandonar el deporte que es lo más lindo que es bueno aguantando un segundito ahí está más si, si, si tranqui ahí nomás no te muevas mucho y ya se la cerramos pasa ahí se me está quedando sin batería y boludo no la enchufé ahí está bueno creo que no sé si quedó algo por decirte aprovechá para ir cerrando la nota y sin dudas agradecer mandarles saludos a quien vos quieras en esta oportunidad que tenés de contar tu historia y también de nosotros agradecerte a vos que hayas venido y compartir este segmento y este bloque de la RAE para mí uno de los ejemplos quizás aparezcan más a través de esta nota y nos van a llegar pero no conozco mucha gente que ha estado jugando en el básquet y en el fútbol federado y aparte tanto tiempo en el básquet ¿no? tenés una carrera amplia en el básquet y ganador has jugado varios torneos con mucha experiencia en el básquet y bueno en el fútbol no te ha ido mal y los promedios no hablan para nada algo malo tuyo aunque tuviste por ahí la insatisfacción hasta convertirme bueno en contra que me acuerdo pero son cosas que pasan ¿no? contra la bianca contra la bianca pero son cosas que pasan y bueno seguramente tu fortaleza es ir de arriba por tu altura y bueno veremos cómo te va y cómo le va al club comunicaciones de concordia que ya arrancaron la pretemporada ¿no? exactamente bueno ojalá y aparezca más ejemplos de esto y que se animen y es lindo que las demás personas vean tu nuestra historia cada uno tiene una historia para contar llena de sacrificios llena de cosas buenas cosas malas pero es bueno que la cuente y agradecimiento a la gente de San Lorenzo de todo el año pasado que me dio la oportunidad de jugar de mi primera experiencia en primera como lo dije al técnico al ayudante a todos los chicos a todos mis amigos allá al presidente Carlos Gris y bueno un abrazo grande para todos ellos y ahora a la gente de comunicaciones recontra agradecido porque me abrieron su puerta por el grupo que es por ahora de 10 así que un abrazo grande para todos ellos para presidente para uno de los dirigentes que es un amigo mío Juan Manuel Pérez y el padre me preocupé así que un abrazo grande para todos ellos y agradecer también a mi jefe de laboratorio privado porque siempre me da la posibilidad de estar saliendo un rato antes o me van que estoy un poco cansado o lo que fuere a la gente del hospital más o menos también y a mi familia que siempre está un abrazo grande y muchas gracias a ellos por lo que me ha dado bueno la última pregunta me parece que sería atinente preguntarte con tantas cosas vividas y seguramente expectativas que surgen ahora por inicio a la nueva temporada de fútbol local ¿cuál sería tu objetivo a esta altura de tu carrera y de todo lo que ha pasado en el plano deportivo? ¿cuál sería tu objetivo tu meta tu sueño? en un futuro cercano digamos este año pelear el campeonato este año con comunicaciones y esperemos que nos encuentre lo más arriba posible el fin de año y poder jugar un regional el año que viene si Dios quiere y en lo personal seguir manteniéndome bien físicamente y con minutos en primera y afianzarme si Dios quiere este año en primera división que son los personales del grupal muchas gracias y felicitaciones muchas gracias a vos si bueno vamos a mirarla a ver como salió